Bueno, esta es la matriz A y vamos a calcular su inversa. Para ver si tiene inversa tenemos que hacer el determinante y ver si es distinto de 0. Bueno, ahora hacemos el determinante, que sería 0 más 15 más 12 menos 16 más 0 menos 12. O sea que da menos 1. Lo dejamos por aquí y para hacer la inversa hacemos la matriz de adjuntos, que yo le llamo la matriz gigante, que va a tener 9 adjuntos de los que le voy a hacer el determinante. Además, hay que cambiar el signo de los que tienen la suma de la fila de la columna impar a menos. 1 más 1 es 2 es par, este es positivo. 1 más 2 es 3, negativo. 1 más 3 es 4, positivo. 2 más 1 es 3, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo. Y ahora los números que van aquí resultan de tachar la primera fila de la primera columna. Me queda menos 4 menos 5, 3 es 4. Los números que van aquí resultan de tachar la primera fila de la segunda columna. 1 menos 5 menos 1 es 4. Los números de aquí resultan de tachar la primera fila de la última columna. 1 menos 4 menos 1 es 3. Aquí tacharía esta y esta. 3, 4 es 3, 4. Aquí tacharía esta y esta. 0, 3, menos 1, 3. Aquí tacharía esta y esta. 3, 4, menos 4, menos 5. Aquí tacharía esta y esta. 0, 4, 1, menos 5. Y aquí tacharía esta y esta. 0, 3, 1, menos 4. Ahora. Tengo que hacer esos determinantes. Me quedaría menos 16, más 15, menos 1. 4, menos 5, menos 1. Pero con el menos delante, 1. 3, menos 4, menos 1. Este sería 0. 0, 0 por 4, 0. Más 4, 0, más 3. 3 por menos 5, menos 15. Más 16, 1. Menos 4 con el menos que tiene delante, 4. Y menos 3. A esto se le hace la traspuesta. Es cambiar filas por columna. Y se divide entre el determinante, que es menos 1. Entonces se cambia de signo. 1, 0, menos 1. Menos 1, menos 4, menos 4. 1, menos 3, 3. Y esta sería la inversa. De esa matriz. ¿Vale? Se podría comprobar multiplicando. Podemos probar. 0, menos 3, más 4, 1. 0, menos 12, menos... ¿Vale? No. ¿Vale? Gracias. Ahora, 0, 1, vale, 1, 0, vale, menos 15, 1, vale, menos 1, 0, vale, 0, vale, 0, vale, 1, vale, esa es la inversa.